al estilo de la calle tranquilo en la madrugada aunque ande por oscuro valle aprendí a perder respeto a todo aquel que en la vida me falle cada vez quiero avanzar en mis trayectorias sólo los que estuvieron en las malas estarán en todas las victorias cosas satisfactorias como repugnantes la vida me enseñó con aquellos instantes cuando pensé que no podía me habrían arrebatado toda mi alegría pero yo tenía algo en claro jamás me rendiría la calle tira fuego si no fuera por dios créame que no despego tengo grandes sueños en un mundo tan pequeño dejé de criticarme si me ve prendiendo un leño que a vivir yo te enseño si ya no sabemos la maña trabajando la calle aprendí a coger cañaña me la paso camellando en el día y escribiendo de la noche a la mañana tengo en claro que si se me cierran las puertas me tendré que salir por la ventana ah